hola bienvenidos a nuestro canal gracias por estarnos visitando lo que estaré haciendo el día es que estaré compartiendo tres recetas veganas para todos mis amigos veganos o vegetarianos o si simplemente deseas comer saludable vamos a ver estas recetas y empecemos con la primera receta en este vamos a necesitar hongo portadela ajo picado lechuga picada aguacate limón puedes utilizar esta lechuga también sal aceite de oliva o aceite de coco cilantro cebolla y el adobo que a ti te gusta vamos a aplicar los hongos para que se vean como fajitas le pones media cucharadita de ajo un poquito de aceite de oliva y mitad de un limón el adobo que a ti te gusta y personalmente lo que hice fue que preparé el asador eléctrico y ya cuando esté listo vamos a asarlo si no es el aceite de oliva puedes utilizar este aceite también y listo lo vamos a poner a estar aquí estas asadoras se hacen bien útiles y fáciles te sacan de muchísimos apuros ya cuando están listos se verán como de esta manera entonces mientras vamos a preparar unas un puré poner la lechuga picada le puedes poner como mitad de un aguacate le agregas la mitad del otro limón y le ponemos poquitita de sal eso lo vamos a licuar para que quede en forma de puré o como a ti te guste y ya cuando esté así lo agregas arribita de los hongos como un lettuce wrap pone cilantro cebolla lo puedes agregar con cualquier acompañante aquí le puse frijoles y zanahoria y listo queda delicioso riquísimo saludable y nutritivo vamos con la segunda receta en este vamos a necesitar elote cilantro repollo morado los zucchini o calabazas y cebolla frijoles refritos salsa chipotle sal y adobo que a ti te guste puedes utilizar lechuga o tostadas lo mejor en las tostadas que puedes ponerlas a hornear para que salga más saludable en lugar de freírlas entonces preparamos el asador eléctrico nuevamente y puedes poner sazonarlos a calabazas y ponerlas a asar y mientras están asando puedes venir y preparar los frijoles pones a freír un poquito de cebolla y ya cuando ya esté cocida le agrega los frijoles refritos cuando ya ves que están ya preparados y calentitos vamos a asegurarnos también que las calabazas estén bien y también le vas a agregar la salsa chipotle a los frijoles a tu gusto si te gusta muy picacito puedes agregarle más cuando ya esté listo lo agregas a la tostada o si quieres comer más saludable lo puedes poner en un pedazo de lechuga y aquí lo que hacemos es que le puedes agregar las calabazas que pusiste a asar puede ser creativo yo le pongo elote puedes poner hongo si tú quieres repollo morado cebolla cilantro y listo créeme lo que queda delicioso a mi me encanta y nutritivo y por último vamos a preparar esto esto es soya yo personalmente utilizo este me saca de muchos apuros y me gusta bastante el aceite de coco vamos a utilizar como fajita vamos a usar calabaza cebolla morada zanahoria pimiento rojo y pimiento verde ajo picado aguacate el adobo que a ti te guste sal si prefieres en lugar de adobo preparamos el sartén y le pones la cebolla y los vegetales que a ti te gusten como la soya aquí ya está cocinada no tienes que preocuparte no es como el pollo que esté crudo puedes ponerlo todo junto a cocerse le agregas el ajo para que le de un sabor delicioso y si quieres le puedes agregar el adobo que a ti te guste verá que se ve delicioso y no contiene carnes es nutritivo sale riquísimo y lo puedes hacer en forma de fajitas o como un lettuce wrap puedes utilizar tortilla de harina si no estás comiendo saludable o como quieras o tortilla de trigo le agregas aguacate y lo acompañas con lo que gustes yo puse coliflor horneada y camote y eso es todo por el día de hoy espero que te gusten estas recetas y que las puedas tratar en tu casa son bien fáciles de hacer son nutritivas y son riquísimas déjanos en los comentarios si tú la probaste y si quieres escuchar alguna otra receta o quieres que compartamos algo por favor háblanoslo saber y no olvides suscribirte a nuestro canal hasta la próxima semana adiós chau